Hola, ¿qué tal? Aquí les presento el caso de una hernia umbilical en un bebé recién nacido. Déjenme comentarles que las hernias umbilicales son un padecimiento sumamente frecuente y las mamás que son primerizas en algún momento llegan a alarmarse porque los bebitos presentan este tipo de prostruciones en el abdomen, pero pues déjenme decirles que una hernia es algo completamente benigno, no es nada malo y mucho menos es necesario así que se alarmen, que necesiten una cirugía o algo por el estilo de inicio. Pues bien, una hernia umbilical se produce cuando una parte del intestino sobresale a través de la abertura de los músculos abdominales cerca del ombligo. La musculatura abdominal corresponde a un par de músculos llamados rectos anteriores y esos músculos en algún momento se debilitan. Recordemos que el bebé, el recién nacido, pues obviamente sus músculos, su piel es muy frágil, es muy suave y en algún momento con el hecho de llorar, con pujar para hacer del baño pueden desgarrarse a lo mejor estos músculos y por ahí empezar a protruir una pequeña parte del intestino o bien la cicatriz del cordón umbilical. Las hernias umbilicales son sumamente frecuentes y en general, pues le digo, no es algo que haga preocupar a las mamás. Las hernias umbilicales son más frecuentes en los bebés, pero también pueden llegar a afectar a los pacientes adultos. En un bebé una hernia umbilical puede ser más evidente cuando el bebé llora y ahorita se los voy a mostrar en un video y lo que hace que obviamente cuando el bebé llora hace fuerza, hace una maniobra que nosotros como médicos le llamamos valsalva, que es cuando hacen fuerza para llorar, el ombligo sobresale. Este es un signo característico de una hernia umbilical. Y bien las hernias umbilicales de los niños a menudo se cierran solas en los dos primeros años de vida, aunque algunas permanecen abiertas hasta el quinto año de la vida o más. Entonces no es una cuestión de alarmarse, no es una cuestión de preocupación, ya que las hernias umbilicales tienen las mamás hasta los cuatro años de vida para valorarlas. Obviamente es necesario que las vea su médico para en un momento decidir si en un futuro requerirá cirugía o no, pero de inicio les digo a las mamás no se alarmen. Esto es algo completamente benigno. Les voy a mostrar un vídeo para que vean ustedes el signo característico de una hernia umbilical. Ahí nosotros podemos ver, estamos presionando el ombliguito del bebé, podemos ver cómo protruye si nosotros hacemos la presión y ahí podemos nosotros notar la hernia umbilical. Muy bien, pues es así como se ven las hernias. Entonces las mamás que son primerizas no deben alarmarse en absoluto, lo más recomendable es que acudan a una consulta médica para que sean valorados sus bebés y obviamente ya el médico decidirá si se trata de algo quirúrgico o no, aunque recuerden que tienen hasta los cuatro o cinco años de edad para ver si en algún momento esa hernia va a seguir o no. Generalmente estas hernias se cierran solitas. Reciban un saludo cordial. Yo trato de responder todos los mensajes que nos llegan. A veces tardamos un poquito debido al tiempo, pero tratamos de responder todas sus dudas y comentarios. Reciban un saludo cordial hasta los lugares donde nos visitan. Soy el doctor Bernardo Velasco y nuevamente nos vemos en próximos videos.